Vamos a ver, nosotros sabemos ya que en una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, vamos a empezar con una facilita, un medio es un número decimal, un medio es 0,5, pero ¿cómo podemos pasar de 0,5 a un medio? Muy fácil, esto es 5 partido 1, 1 seguido de tantos ceros, es como decimales tenga, como tiene un decimal, se pone 10, y ahora lo simplifica y te da un medio, ¿vale? 0,75, sería 75 partido 5, que lo puedes escribir como 3 cuartos, si lo simplifica, y así, entonces esto nos lleva a poder comparar dos fracciones, por ejemplo, ¿qué fracción es mayor? 1 medio o 2 tercios, tú haces la división, 2 entre 3 sería 0,666, entonces ¿cuál es mayor de las dos? 2 tercios, el número del demonio.